¡Suscríbete! ¡No, no, no... Te gustó que es muy chingón ¡No, no, no soy bueno! ¡Istaba mal... Despacito, despacito La paga la gana de llorar Esta que llora No te vale porque a mi mas alto ya entra ahí Mas alto Mas alto No, va a llorar Mami yo si quería llorar pero me aguante Mas alto Mas alto No estaba fregando ¿Ya ves pero? Mira, ahí lo he estado dando miedo No pasa nada Estás agarrado Estás agarrado Es despacito Mira que es No te caes wey No te caes